Hola, bienvenidos a un nuevo video aquí en el Alantro X, como ya saben soy Daniel Morales. Les voy a contar sobre un capítulo que se encuentra en el último libro del mago más famoso, Harry Potter y las Reliquias de la Muerte. Pero si eres fan del profesor Albus Dumbledore, te llevarás una gran decepción de él. El capítulo comienza justo después de que Harry Potter y Hermione escapan del ataque de Nagini en la casa de la historiadora de la magia, Batilda Baxchon. Que se encuentra en Godric's Hollow. Después de asegurar sus vidas, Hermione le muestra a Harry un libro que logró recuperar de entre las cosas de Batilda. El libro lleva por título Vida y Mentiras de Albus Dumbledore. Al principio del capítulo del libro escrito por Rita Skeeter, aparece una fotografía en la que aparece Albus Dumbledore junto a su amigo Geller Grindelwald justo después de la muerte de la madre del profesor. A continuación, Harry y todos ustedes sabrán sobre el lado oscuro del profesor Dumbledore. Al continuar leyendo, Harry llega a un subcapítulo llamado Por el bien de todos. Y ojo, recuerden bien esta frase que es de suma importancia en esta historia. Aquí se dice que al cumplir casi 18 años, Albus Dumbledore salió de Hogwarts cubierto de gloria para poder hacer después un viaje con su compañero Elfías Fétido Doge. Ya estando en el caldero chorreante, Albus recibió una carta de una lechuza. La carta era un aviso para él. En ella venía escrito la noticia de que su mamá llamada Kendra había muerto. Albus volvió a su casa de inmediato para supuestamente cuidar a sus dos hermanos más jóvenes. Uno se llamaba Alve Ford. Y la más pequeña fue Ariana, quien se encontraba muy enferma. Jake Aronin explica que para poder saber esto, Rita Skeeter tuvo que usar varita serum, una poción para decir la verdad, y que utilizó en Batilda Backshot, ya que ella era la única que sabía todo sobre Dumbledore. Hay que recordar que Dumbledore fue hijo de Muggles, por eso fue noticia su gran desarrollo mágico. Al llegar el verano, también llegó el sobrino nieto de Batilda, quien es nada más y nada menos que Gellar Grindelwald. Si bien el apellido no ocupa el primer puesto en la lista de magos tenebrosos, es porque una generación más tarde llegaría, quien ustedes ya saben. Grindelwald fue educado en Drumstang, el colegio que es tolerante a las artes oscuras. Este mago resultó igual de inteligente que Dumbledore. La diferencia fue que él canalizó su poder en experimentos retorcidos, siendo descubierto y expulsado del colegio. Durante el verano, Grindelwald y Albus se mandaban muchas cartas, aquí una carta entre ellos que revelaba uno de sus planes más sombríos. Gellar, creo que el punto clave es tu opinión de que los magos deben ejercer su dominio por el propio bien de los Muggles. Sí, nos han dado poder, y en efecto, semejante poder nos da derecho a gobernar, pero también nos asigna responsabilidades sobre los gobernados. Debemos subrayar este concepto, porque será la piedra angular sobre lo que empezaremos a construir. Cuando encontremos oposición y sin duda la encontraremos, esa será la base de todos nuestros argumentos. Nosotros asumimos el control por el bien de todos. Lo que implica que cuando hallemos resistencia, debemos emplear solo la fuerza imprescindible. Ese fue tu error en Drumstrang. Aunque no me quejo, porque si no te hubieran expulsado, no nos habríamos conocido. Albus Y así, mis queridos Muggles, es como todos quedamos horrorizados al saber que el buen y querido profesor Albus Dumbledore soñó con poder. Con anular el estatuto del secreto de los brujos, para que los magos pudieran gobernar a los Muggles. Algo que resulta curioso es que dos meses después, estos magos dejaron de hablarse. Se piensa que fue por la muerte de Ariana justo en ese momento. Se sabe que Gellert estaba en casa de Dumbledore en ese instante. Batilla cuenta que Gellert estaba muy nervioso al volver a casa y que le dijo que se quería marchar de inmediato. Batilla consiguió un traslador y al marcharse jamás lo volvió a ver. Ahora regresemos con el profesor. Durante el funeral de su hermana Ariana, él peleó con su hermano Albefort. Este último lo golpeó en el ojo justo frente al ataúd de su hermana, ya que él culpa a Dumbledore de su muerte. Gracias a todo esto surgieron infinidad de preguntas como ¿Por qué Albefort culpa a su hermano? ¿La muerte de Ariana solo fue por una efusión de dolor? Como dijo Batilla. ¿Por qué huyó Grindelwald del país a tan solo una hora de la muerte de la joven? ¿Cuáles serían los experimentos que realizó para que lo expulsaran de esta escuela? ¿Por qué Albus Dumbledore no volvió a reunirse con él? El único reencuentro que tuvieron fue cinco años después de aquel verano que fueron amigos y no fue por gusto. Dumbledore se vio obligado a hacerlo a ruegos del mundo mágico. ¿Ariana fue víctima involuntaria de algún rito oscuro? ¿O tropezó con algunas pláticas que no querían que se supieran por parte de estos dos magos los cuales buscaban la gloria y la dominación? ¿Fue Ariana Dumbledore la primera persona en morir por el bien de todos? Y así es como Harry termina de leer el capítulo del libro de Rita Skeeter, dejándolo con una profunda tristeza al enterarse de todo lo anterior. Y bueno, continuando con la historia del libro, Hermione interviene y le comenta que la frase del final le resulta sorpresiva, recordando que esa era el lema de Grindelwald, y que esa frase justificaba todas las atrocidades que realizó. Dicen que el lema estaba escrito en la entrada de Númengard, cárcel que Grindelwald construyó para encerrar a sus opositores, y que al final él mismo acabó ahí. Después de que Dumbledore lo capturara. Y así fue como el mundo mágico quedó consternado al saber todo esto, deduciendo que las ideas de Dumbledore fueran las que ayudaran a Grindelwald a hacerse del poder, y que en su juventud fueran todo lo contrario a como eran conocidos actualmente. El cual era un protector de los moguls y defensor de los derechos de los hijos de los mismos, y el hombre que peleó contra Voldemort, y quien murió intentando acabar con él. Bueno amigos, hasta aquí llega este video, es un poco largo y por eso me despido rápidamente. Espero que les haya gustado este intento de resumen y que si quieren saber un poquito más de otros aspectos de la película que no han puesto, como la historia de Ariana y los papás de Dumbledore, pues ponganme aquí abajo en los comentarios que sí, un like y yo sabré que quieren que haga algo más complementario a las películas. Les mando un gran abrazo y espero que se la pasen siempre bien.